Andrés el velociraptor, causa fuerte polémica luego de perder uno de sus puntos contra Daniel Corral, pues luego de obtener la victoria el atleta rojo, se dirigió a él para saludarlo, lo cual fue rechazado por Andrés dejándolo con la mano estirada, lo que hizo que algunos fanáticos del programa y del equipo rojo se lanzarán contra el atleta azul, tachándolo de grosero, ¿tú qué opinas de la acción de Andrés contra Daniel Corral?